Tienen motivos para estar contentos, pero la felicidad no es completa. Los seguidores del Paris Saint-Germain festejan un nuevo título de su equipo que ganó la Liga Francesa el domingo en una jornada en la que se impuso al Mónaco por tres goles a uno. Ya son ocho coronas en la Liga para el Club de la Capital, una entidad plagada de estrellas a la que los seguidores le piden más. Y para ello una de las premisas es conservar a sus codiciados jugadores. El presidente del equipo me dice siempre lo mismo, me dice que Mbappé se queda con nosotros. Ningún club va a tener la oportunidad de fichar al jugador este verano, por lo tanto siempre he estado convencido de que seguirá en nuestra plantilla. La continuidad del joven astro francés en París puede estar condicionada al éxito en una competición de prestigio como es la Liga de Campeones. Caer eliminados por el Manchester United en casa en los octavos de final, tras lograr un resultado muy favorable en la ida, no entraba en los planes de la directiva. Ganar la Liga Francesa está bien, pero hay que ganar la Liga de Campeones. Ese sigue siendo el gran objetivo. Esperamos con impaciencia que lo logre en el año que viene. Sin un verdadero rival capaz de discutir su hegemonía en Francia, el Paris Saint-Germain todavía no está a la altura de los grandes de Europa. Las lesiones le han pasado factura, pero no se desanima. Como dice su lema, sueña con algo más grande.